¿Qué onda play? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora, volteen para allá porque vean algo que está allá. Bueno, déjenme grabar, déjenme. Es el brincolín, entonces nos vamos a seguir al brincolín. Y el último que se caigan, yo también voy a jugar, el último que se caigan va a tener que elegir entre esto, tapa roja, va a estar tapado en el agua. ¿Tapa roja o tapa azul? La Jenny ya tiró ahí al agua. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa? La roja, no. La tapa roja significa que se ganó, el último que se caiga, ¿no? ¿Qué significa que se ganó? Agüe la pata. ¡Uuuuh! ¡Fuá! ¿Qué fuiste tú? ¿Qué tú te lo acabas de tener que cantar? ¿A qué? Aquella que no se pone calceta. ¡Ah, muy peliculín. ¡Mira, Jenny! Yo sí me pongo calceta, no como otro. Ey, no, Miranda, ya esos tenis hay que darle gas. No son iguales, ¿sirá? No son iguales. Bueno, la tapa roja son 200 pesos y la tapa azul es pamba chiclosa. ¡Uuuuuh! ¡Ey! ¡Me duele la cabeza! ¡Está bien, está bien! Eso es al azar. Eso es al azar. ¡Sí, por eso! ¿Cuál quieres? ¡Esta! ¡A ver, pues! Enróllalas. Vamos a subir. Yo también voy a participar así y sacar con esto. Yo me voy a quedar con las bolas. Vamos a ver cómo nos ve. ¡Ya, ya! ¿Qué pasó, Keren? Nada. ¡Keren! Vean, muchachos. Sí, ya saben, vamos. 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 Comienza el juego. Ey, ¿vas a poner algún tiempo? Espérenme. 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 Y el juego comienza ahora. Ah, no. Todavía no ha comenzado. Todavía la Dania va a decir. Recuerden que hay premio o castigo. No, no hay premio. Premio o castigo. La neta, suerte con la pestilencia porque ando bien mareada yo. Venga, venga. Mira. Mira, dice la Aurora que ella no va a jugar. No, Aurora. Pero como que me quito el pantalón porque me quedo un poquito apretado. Con la pura malla juega. Sí. ¿Ya empezó, Dania? No. A ver. A ver, pues tú. No lo tienes. Ah, que lo pare. No lo tienes. No lo puedo parar. A ver, ¿ya? Ya. Arriba. A ver, pónganse para la miniatura, rápido. Espérate, Dania, para la miniatura. Sí. Mira. No lo tienes. Ah, bueno, pues. Mira, mira, ya se preparó. Venía preparada. Venía preparada la Jenny. Se puso sport. Ahí va, pues. Vámonos. ¿Quién perdió? Y yo a mí. La primera. Pues plan con maña porque ellos jugaran. Ah, bueno, sí, sí. Era muy consciente, hermosa. Graba con otro cel de ahí, Anani. Allá está el mío. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Eh, pa, pa, fuera. Una menos, una menos. ¿A tu madre? Se bajó, güey. Eh, Vanessa, ponte más para el medio, mija. Sí, más para el medio, para que valga. Ingasu. Ingasu. Uno más para afuera. Quedan los novios. A ver. A ver los novios. A ver los novios. A ver los novios. ¿Quién irá a ganar esta batalla? Bien, gracias. Demuéstrale que las mujeres podemos, Miranda. Bueno, ¿poder? Demuéstrale, Miranda, que las mujeres somos mejor. Ingasu. ¿Qué pasó? Y no, grave. ¿Qué pasó? A ver el ganador. Ahora sí, a elegir. A elegir. ¿Cómo la ven? Que llegan los soñadores de invitados al canal y todavía se la chingan. No, hombre, loco. Mira, mira esta. Mira, yo ya saqué los 200. Hay que elegir ahora. A ver. Véganse todos para que elija, para ver la suerte de mamápecho. Véganse. Véganse. A ver. Mira, si te dan los 200 pesos, me compro algo. Acuérdate. Roja, 200 pesos, azul, pamba, chiclosa. Yo lo voy a, tú vas a elegir la mano, ¿no? ¿Tú qué crees que salga? Pamba, chiclosa. Le va a salir la pamba. Pamba, chiclosa. Eh, prepárense por si te toca pamba, ¿eh? Porque no te ha salgado. Porque nada más les voy a dar dos segundos para la pamba. Así que estén aquí cerquita. Pónganse trucha. Ahí está, ahí está. A ver, Miranda, ahí ponte trucha ahí. Con cara de malditas. ¿Qué es lo que es esto? ¡Venga, sí! ¡Me chingó! ¡Es suertudo, bebé! ¡Es suertudo, se plebe! ¡Es suertudo! ¿Puás, hazle la entrega? 200 pescones. En 5 segundos lo ganas. En 5 segundos, fíjate. ¡Qué fácil! Y por jugar. ¡Mochate, mochate! Y por jugar. ¡Mochate, me lo sacaste más de hecho! ¡Mucho bien! Bueno, un agradecimiento a la gente que te ponía. Saludos a toda la gente que te ponía. Es que los ganadores tienen que dar un agradecimiento. Así que hola, buenas noches. Yo agradezco. Buenas noches. Ya vas a dormir porque mañana es por la almuerena. Mejor ya declara que sí te gusta la Miranda y ya no. ¿Qué le vas a comprar la Miranda con los 200 pesos? ¿Qué le vas a hacer con los 200 pesos? ¿Eh? No. Nunca sabes. Dinos qué vas a hacer. ¡Me aviso! ¿Para qué te gustaría usar esos 200? ¡Dígame! Ah, pues si no lo ocupas, regresamelo. ¡Ay! ¡Ah, bruna! ¿Qué vas a comprar, pues? No, no. Oye, y lo que sea. ¿Cómo que eso les sirve para la playita, ¿no? ¿Por qué? ¡Dígame! ¡Usa de chito en la playita, barra! Que son chiquitas. No, esto nomás. Les puedes aquí finalizar el video. Les espero les haya gustado. Se hagan un divertido. Y nos vemos en el próximo trigo congelada. Lengua y todo. ¡Adiós! El tesoro congelado lo traemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!